Ha sido una estación de esquí, ¿no? Una estación de esquí también errónea, creada en los años 70, pero ojo, esto le dieron la categoría de centro de interés turístico nacional, que es importante. Esa es una figura que se creó en la época de Fraga y Iribarne como ministro de Información y Turismo, con la cual a todos estos centros de interés turístico el promotor turístico podía urbanizar sin licencia municipal. Simplemente le daba permiso el Ministerio de Información y Turismo. Con eso se urbanizaron todas las costas, porque encima allí solía pasar que el pueblo estaba en un alto y en la playa no vivía nadie, vivían cuatro pescadores. Entonces al pueblo no le interesaba urbanizar, porque decían, no, no, a mí que me favorezcan mi casco urbano. Pero en todo el Mediterráneo los pueblos se construían en los altos, porque era la manera de evitar que los piratas berberiscos saqueasen los pueblos. Y entonces muy raramente los pueblos estaban a orilla de playa, como mucho había el barrio de los pescadores. Pero si os fijáis por allí, todos los pueblos están en el interior. Bueno, pues aquí en las montañas pasaba lo mismo. En los puertos, en los altos, no había pueblos, porque ningún vecino se le ocurría vivir todo el año en un puerto que estaba nevado y demás. Entonces, ¿qué sucede? Esto estaba supuestamente como un recurso infrautilizado. Pues para favorecerlo empezaron con esas historias. Bien, pues en los años 60-70 se llegó a hacer además una cosa que se llamaba el Plan de Desarrollo Turístico del Núcleo Central de la Sierra de Guadarrama. Para resumir y no entrar en demasiados detalles, la dejaban como un queso de gruyere. Pero auténticamente un queso de gruyere. Preveían estaciones de esquí en todos los puertos. En el de Nava Fría, bueno, empezando por el otro lado, en el de Lafue en Fría, en el de Nava Cerrada, en el de Cotos, en el de La Morcuera, en el de Nava Fría, en todas las puertas, una estación de esquí con su urbanización o urbanizaciones satélite. O sea, como lo de los Campos de Golfo ahora. Igual, igual, igual. La manía. Carreteras que unían todo. Una carretera que iba desde el puerto del León, el Alto del León, Alto de los Leones que le llamaban entonces o de Guadarrama, hasta la Fuenfría. De la Fuenfría por el Camino Smith hasta Nava Cerrada. Y de aquí, o sea, luego, desde Nava Cerrada, la que hay, hasta Cotos, que esa sí que la hay, es el único tramo que hicieron. Y luego aquí, a media ladera de las Cabezas de Hierro, otra carretera que iba hasta el puerto de La Morcuera. O sea que, imaginaros lo que era eso. El ferrocarril, este que ahora termina aquí en Cotos, en realidad iba a continuar por todo el Valle de Lozoya, iba a bajar hasta Buitrago, iba a dar la vuelta por la Cabrera, y luego iba a volver pegado a la sierra, por Manzanares, por Soto del Real, hasta Cerceda. Ojo, en Becerril, iban a hacer un funicular hasta La Maliciosa. Que, ojo, eso ya estuvo planteado en los años 30, ese proyecto. Y luego ya iba otra vez a terminar en Cercedilla. Estación de esquí también en La Maliciosa. En La Morcuera se llegó... ¿En La Maliciosa? No, no, en La Cara Norte. En La Cara Norte de La Maliciosa. O sea, al otro lado de Valdezquí. Los mismos promotores de Valdezquí son dueños del Ventisquero de la Condesa. Y están en su finca y podían hacerlo. Eso se paró gracias al Parque Natural, que antes del Parque Regional del Manzanares existió un parque natural. Yo estuve ahí, estuve en la Junta Rectora, y estuve en la Transición, porque anteriormente La Pediza era solo sitio natural de interés nacional, que fue declarada en los años 30. Pero en los años 70 se declaró un parque natural que fue de transición al parque regional que se hizo después. Pero desde ese parque natural promovimos que se hiciera un parque regional, que es lo que yo digo de usar los espacios protegidos como baluarte, como lugar donde luego multipliques. Pero eso se pudo hacer porque el primer gobierno que hubo en la Comunidad de Madrid era un gobierno socialcomunista, porque fue un gobierno de pacto entre lo que entonces era el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y gracias a eso se consiguió un modelo de gestión del territorio, que fue el parque regional, que luego ha servido de modelo para otros muchos sitios. Pero fue por eso, porque se hizo con una gente que tenía una cierta sensibilidad entonces. O sea que, no sé ahora, pero entonces sí, dejémoslo así. Hombre, por lo menos te podías sentar a hablar con ellos. O sea, las personas, no el partido. Ahí está. Tú lo has dicho. Son más importantes las personas que los partidos, o que las mismas ideologías. Pero bueno, entonces lo que estábamos, ese plan de desarrollo turístico en el puerto de Cotos, que es donde estamos, siendo sitio natural de integridad nacional, tenía aprobada una urbanización que podía llegar a tener cabida hasta para 15 o 20.000 personas. Aquí se iban a hacer tres núcleos urbanos. Uno en estas praderas que vemos, otro aquí enfrente, en estos aparcamientos, y otro allá arriba. Estaban también implicados los de Valdezquí, porque la finca de Valdezquí, la propiedad, llega hasta aquí. ¿Por qué está cerrado el aparcamiento este de Cotos? Porque esa zona es privada. Toda esta carretera y todo esto es particular, es de los de Valdezquí. Porque esto era un consorcio entre las dos estaciones. Eran dos empresas privadas, y aquí, y lo que sucedió, es que a Valdezquí también había pedido ser centro de interés turístico nacional, pero se lo denegaron, porque ya pilló la democracia. Y ya se le denegó. En el año 77, a Valdezquí se le denegó la categoría de centro de interés turístico nacional. Ojito, que es una figura que no está derogada. Lo que pasa es que hoy por hoy es inconstitucional, porque hoy claramente las competencias urbanísticas... Están en extinción. Están en extinción, no se utiliza, y además porque las competencias urbanísticas son de los entes locales, son de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas, etc. Y ya al ministerio ni se le ocurriría declarar un centro de interés turístico sin permiso de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, ¿entiendes? Pero entonces se hacía. Desde Madrid se declaraban planes urbanísticos sin que en el pueblo se enterasen. O sea, empezaban a construir y decían, ¿qué pasa aquí? Ah, no, y ni pagaban licencia, ¿eh? Tú fíjate, si estaban en ese centro... Era para favorecer el turismo. Se dijo que España, lo que venía contando en el coche, pero bueno, lo repito, España iba a pasar de ser la reserva espiritual de Occidente a ser la reserva turística de Europa. Y mucho ojo, porque siguen con esa copla. Los alemanes no quieren que produzcamos nada, que aquí no haya bienes de consumo, que aquí no tengamos industria, a lo que pretenden es que seamos un país de servicios. Que vengan los jubilados, que venga el turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, y eso arruina nuestro medio ambiente. Aunque viene cierto que ellos tienen bastante sensibilidad ambiental y muchas veces también se oponen. Pero para su país. No, pero ellos también quieren venir a un sitio que esté ambientalmente correcto, o sea, que no esté tampoco lleno de mierda. Bueno, bueno, pero... Tú sabes los primeros que han protestado de las leyes urbanísticas de Valencia, que también permiten ahora urbanizar donde te dé la gana, los propios alemanes que han comprado fincas rústicas y que no quieren, que ellos no las quieren para urbanizar, que han venido ahí a pasar sus días a su refugio y que para nada quieren especular ni urbanizar ni hacer allí ninguna... Y se están... Y lo han llevado a Estrasburgo, lo han llevado a Bruselas, a los parlamentos europeos y lo han condenado. Los políticos que hay aquí dicen si queremos salir sacando partido y que vengan tus colegas... Claro. Pues os juro. Y por eso es lo de los campos de golf, porque ellos tienen mucha afición, los ingleses, los alemanes, a jugar al golf, porque allí realmente los campos de golf salen solos, porque es el ecosistema natural, el prado, y aquí sin embargo es una aberración absoluta, es un coste energético, una huella ambiental y vamos, imposible de consentir, imperdonable que se haga y se mantenga. O sea, que es que no tiene ningún sentido, ¿no? No, no, pero si es como si cualquier cosa que aquí tenemos basada en la sequía y en el calor la quisiéramos exportar allí, pues estaríamos haciendo una aberración climática, ¿no? Pues ya os digo, esto se intentó urbanizar y esto fue una lucha muy fuerte, que aquí llegamos a encadenarnos, a hacer sabotajes, a hacer ecotajes, todo tipo de acciones, que ya digo, como han prescrito, algún día las escribiremos, las contaremos, pero de enfrentamientos duros y fuertes. Se consiguió además demoler un edificio de militares, que eso también fue muy fuerte, porque también fue otro de los pelotazos de la dicta blanda. El ejército permutó las ocupaciones de unos campamentos militares que tenían la parte baja de la granja, que estaban en terrenos del patrimonio nacional, había allí los campamentos de la milicia universitaria, que se llamaban en los robledos, los permutó por una parcela aquí arriba. ¿Ese edificio que hay ahí arriba en la parte de la cerrada? No, ese no, ese es distinto. Este estaba aquí al lado de la estación de Renfe. Está demolido, está demolido. Ese edificio se empezó a construir sin ningún tipo de licencia urbanística por los militares como una residencia de recreo. ¿Qué sucedió? Que eso se denunció y se pararon las obras. Y entonces se consiguió al final demoler, a pesar de que los militares lo intentaron camuflar como que era un cuartel. No sabían que, claro, yo ya estaba metido en medioambiente y colaborando en urbanismo con la comunidad y con el Ministerio de Obras Públicas y resultó que yo había hecho el servicio militar a la fuerza porque a mí me habían dado por desertor pero bueno, al final me tocó ahí y me pidieron un informe de si cumplía el proyecto que había presentado cumplía los requisitos para ser un cuartel de alta montaña. Y entonces yo hice un informe demoledor de 10 o 12 páginas diciendo, primero, en la región militar donde se ubica este cuartel no hay brigadas de montaña. No hay unidades de montaña. O sea, tendrían que crearlas el ejército, lo primero. Y luego la distribución era de habitaciones dobles o individuales. Con lo que decía, en ningún cuartel se ha visto esto de que haya habitaciones dobles individuales con baño. O sea, ¿esto qué es? Y claramente se veía que en el proyecto lo que pedían era una residencia de militares, un hotel aquí de ellos de lujo y tal. Y entonces se les desautorizó definitivamente y luego parques nacionales. Al ser gestionado el monte de Balsaín porque encima estaba en el monte de Balsaín, a ser gestionado por el organismo autónomo de parques nacionales y que, ya digo, lo gestionan bastante bien y muy estrictos, como si fuera un parque nacional auténticamente, que es lo que tiene Balsaín. Que es que desde hace ya 20 años o 30 se ha gestionado como un parque nacional. Por lo cual es la idea de que si hiciera un parque nacional en Guadarrama no era tan descabellada. Y puedo contarle también el origen de por qué se ha intentado hacer un parque nacional. Pero bueno, como lo gestionaba parques nacionales, llamando la demolición definitiva y está restaurado. Ahora es un pinar, está plantado de pinos y todo, todavía se ve la parcela, tiene casi media hectárea, es bastante grande, casi son 5.000 metros cuadrados, pero eso se restauró. Y luego lo siguiente fue que la estación de esquí tenía también otra debilidad y es que era una concesión administrativa. Esto no era propiedad particular. Los montes estos, a pesar de que lo querían urbanizar y todas estas cosas, pero es un monte público de rascar fría y no era en propiedad. ¿Y qué sucedía? Que tenía una calzudicidad esa concesión. Lo que pasa es que la concesión, fijaros lo curioso, la concesión original era para el ferrocarril del Guadarrama y estos pinares se dieron en concesión para que de la madera de estos pinares se obtuvieran troncos para construir vagones y traviesas del ferrocarril. O sea, estos pinares se dieron en concesión para ese ferrocarril que iba a tener que continuar por el Valle de los Zoya. Total, que al final, gracias a la democracia y gracias a esa sensibilidad, se consiguió quitar esa urbanización y luego ya el sitio natural de interés nacional de Peñalara se reclasificó como parque natural lo que pasa que no se ha ampliado en extensión que eso es una protesta que yo he tenido de siempre que sigue siendo 700 hectáreas nada más se limita a la cumbre y las lagunas lo que pasa que como estos son montes públicos que los gestiona también la misma persona la misma oficina que gestiona el parque natural pues extiende esa sensibilidad ambiental al resto de los montes públicos y casi si me apuras a todo el resto del término municipal de Rascafría que se ha hecho un pruch bastante sensato bastante inteligente que regula los usos de todo el término municipal de Rascafría y se ha ordenado integralmente todo el término municipal de Rascafría que eso es lo sensato y coherente ahora bien lo suyo aquí era haber hecho todo un parque regional que hubiera abarcado todo el valle de Lozoya pero bueno eso lo contamos luego en cabeza mediana nada lo que se ve son cabezas de hierro que como ya hemos visto las veíamos también por el otro lado y que también son espectaculares y demás los tubos de cabezas ahí se hace escalada invernal se hace escalada en hielo y la estación de esquí de Val de Esquí han tenido intención de ampliarla hacia los tubos de cabezas porque estas vaguadas de aquí son también propiedad particular y ahí está el tema que al ser particular parece como que todo es permisivo pues ciertamente si algo no está protegido en una finca particular en un momento dado te pueden autorizar lo que se quiera ahora bien cuando aquí se haga el parque nacional ese intento por ejemplo de ampliar la estación de esquí de Val de Esquí ya no se podría de ninguna manera ahora mismo al ser finca particular hombre no se lo permite el plan rector de su gestión del parque natural de Peñarara que se hace extensivo a toda la zona de influencia pero si un momento el ayuntamiento de Cascafía dice no no es que esa estación me va a dar 50 puestos de trabajo esa ampliación de la estación de esquí pues van y te lo permiten pero yo creo que más que la legislación lo más limitante ahora mismo es que aparte de que no es rentable que es que ahora no hay inversores la crisis es lo que pone las cosas en su sitio sí 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 claro claro por supuesto en los años 70 pasó lo mismo hubo la primera crisis del petróleo y todo este tipo de actuaciones se ralentizaron lo que pasa que entonces se fueron a buscar dinero a los árabes y de hecho aquí había inversores cubaitís aquí había inversión cubaití ahora son los chinos los que van a tener dinero sí sí estas especulaciones estos pelotazos inmobiliarios va a ser con dinero chino en Madrid hubo otro pelotazo muy bueno en el casino de Torrelodones enfrente del casino de Torrelodones hay una finca maravillosa que se la vendieron a los árabes diciéndoles que era urbanizable al lado del casino y resultó que ya se estaba en trámite el parque regional del Manzanares incluía esa finca como protegida está a la derecha de la carretera de La Coruña en la sierra de Hoyo Manzanares dirección Madrid a la derecha el casino está aquí eso es después del casino el casino y las vías eso es después después eso es sí por ahí por ahí hicieron un edificio que además luego dijeron que iba a ser una residencia de ancianos y no sé qué no sé cuánto que ponía un cartel allí de demolición y tal sí sí todo eso data de aquella época y eso se evitó urbanizar y construir porque es parque regional ni más ni menos ni menos ni más pero allí estaban los cubaitís que iban a hacer una conjurbanización en todo el valle ¿por qué se llama Puerto de los Cotos? bueno pues porque estaba parcelado estaba acotado en realidad el nombre es del Paular el nombre más antiguo y primitivo medieval era el puerto del Paular está en Monastería ahí abajo ¿eh? claro ahora pasaremos pero bueno casi os lo cuento aquí el Paular viene de Pobolar y Pobolar es el lugar de los chopos el Populus el nombre científico del chopo es el Populus y se llamaba el chopo porque era el árbol del pueblo era el árbol que podían cortar la plebe sin permiso o sea la madera de chopo se podía utilizar indiscriminadamente y era la que usaba la gente para sus casas para sus cosas para sus herramientas y tal para otros árboles había que tener permiso ¿eh? tenían que era ya del señor y como ya creo que os dije no sé si os lo he dicho solo a vosotros era el chopo y el fresno sí, sí la cultura del chopo y la cultura del fresno y ya eso venía desde la antigüedad los romanos el fresno lo tenían dedicado a Venus y es un árbol femenino que tiene forma de copa es un árbol que es receptivo y sin embargo el chopo está dedicado a Apolo y es un árbol masculino es un árbol fálico es un árbol iniesto ¿no? y del chopo pues bueno hay cultura ya digo para todo se utilizaba para vigas y demás pero el fresno aún más todavía el fresno se le llama el cerdo de los árboles porque se aprovecha de todo pero bueno luego daremos a lo mejor fresno y hablamos de ellos venga seguimos un poquillo más una cosita que se ve de aquí de lejos mirad el mojón allí veis un hito de piedra eso es lo que delimita Madrid y de Segovia y esos mojones son también del siglo XVII y XVIII que deslindan el monte de Balsain por eso antes cuando me decías que si Navacerrera era de Segovia y Madrid eso es ahí no hay duda porque está en Segovia porque el monte de Balsain estaba muy bien deslindado porque los reyes siempre deslindaban muy bien sus territorios ¿entiendes? un particular a lo mejor no y ojo mover un mojón real era pena de muerte o sea que imagínate si la gente se cuidaba de hacer esas cosas mover un mojón lo que sí había en Navacerrana es algo de arriba si es de Navacerrana o de Segovia eso es lo que ha provocado muchos problemas burocráticos y administrativos que quien da la concesión que el permiso que el permiso es Marías en Navacerrana 20 20 20 21 20 22 20 24